Bueno pues por aquí venimos con otro nuevo video para todos ustedes y por aquí me encuentro con Don Ronald Hey Don Ronald que los cuenta pues Por aquí estamos mi gente siempre activos, siempre grabando para todos ustedes, siempre haciéndoles videos aquí para YouTube Así es que hagas para acá Ah pues si que los cuenta Ronald Como ustedes pueden ver mi gente aquí andamos en Carasucia Andamos de compras el día de hoy aquí con Roberto, mi mami Bueno Don Francisco no anda aquí va porque él se quedó en su casa relajadito ahí va Pero aquí andamos en Carasucia comprando verduras, comprando cosas aquí va para la casa Correctamente Así es Y bueno pues y ahora que los cuenta aquí Pues mire andamos aquí mi gente pues grabando como usted puede ver pueden buscar todo aquí las verduras, pescados, de todo Por aquí pueden observar que aquí tenemos la morita también barrona Sí exactamente Para hacer sopa Sí como pueden ver estas son verduras frescas miren Fresquitas, fresquitas Fresquitas entonces como ustedes pueden observar lo que es pescado, de todo un poco por acá miren De todo, de todo Entonces pues aquí estamos Hola que tal buenos días Hola buenos días Ajá cuéntemelo y usted vende verdurita Sí vendemos verdura Sí vendemos verdura Así es Estos Ah son los pipianes Pipianes Los famosos pipianes Puigines Rábano Rábano Mora Esto Berro Berro Chipilines Mora Y pues ahí tenemos el aguacate Aguacate Miren todo fresquito al 100% aquí miren Aquí están los famosos colorines Como los conocen Y pues aquí andamos para robar siempre con todos Aquí andamos siempre con todos Mi gente ustedes saben que andamos siempre echándole ganas Exactamente así es Aquí andamos siempre echándole ganas a la vida Así es Aquí andamos viendo que venden dólares ¿No va a llevar moras? No Ya le compró barrona Ajá ya le compramos ya Entonces pues Hay una sorpresa Está bien Y a bolas Y a 1.50 Porque Porque Esta mora es esta cara Esta cara Esta cara Esta cara La mora Cuánto A 1.50 A 1.50 Y a dólar Y a dólar Ajá A ver ¿Ya le compró más? Se fue Ronda no te vio No me vio Fija ¿Pasa? Mira cómo está hecho La mora Está chula No vas a llevar Yo no ando pisto ahorita Yo tampoco Terminaron con ti Ya lo terminaron con ti Ah está mi gente La fruta Anda Ahí nomás iba ¿Qué le voy a ir preguntando? Barro Sí Entonces pues Chula de tomate Mira chula de tomate Chula de tomate Le tengo Le voy a dar 5 por dólar Mira Jalapeño Jalapeño Limones Ahí están los limones ¿Cómo se llama? Loroca Loroca Chula Miren De todo Aquí hay un todo un poco De todo un poco Aquí para Escoger Para que usted pueda Venir a hacer Sus compras Aquí En este lugar Pues usted puede Venir a hacer Las compras Aquí en Carasucia Pues que Como ustedes pueden ver Mirá No va a ser ¿Qué hay? Mira Mira Pongo un dólar Aquí están las naranjas ¿Qué lleva? Manzana Y mangarina Ok Melón señor Meloncito Unos cincuenta Que lo voy a poner Véanlo En el rosadito Dame un Melón Vaya Unos cincuenta Dos cincuenta Cuatro cincuenta ¿Quieres piña? Sí dice Le pongo los dos poros de piña Para que sean los cinco dólares Sí Se las doy Sí Cinco cabales Por aquí Cabernita ¿Entonces estamos? Vamos Viste Rápido Compraste Entonces pues Aquí andamos en el famoso Carasucia Dele pues Aquí va con todo Va Ronald Vamos Ah pues sí Aquí va a llevar Gran tenate Ronald Pero aquí están las frutas Miren Aquí están las manzanas Es Ronald Que los cuenta Puedes ponerlo ahorita Pues Aquí vamos Para la Despensa familiar Para la despensa Bajo Precio siempre Por aquí va tu mamá Sí Ahorita que vamos De salir del mercado No les pudimos grabar más Porque muchos Los estaban maltratando Que buscáramos trabajo O sea Ustedes me entienden Un solo lío Ahí va Ustedes saben Por eso Este Vamos a comprar aquí Vamos a hacer una pausa Por aquí ahorita Sí Pesa Ronald Es Ronald Por ahí estaba Un pues Un muchacho Igual que nosotros Verdad Sí Que pues Le echa ganas Quizás Verdad Correctamente Ahorita vamos a ir A regalarle Un dólar Le vamos a ir A regalar Ahí en su dólar ¿Cómo estamos? ¿Cómo es tu nombre? Daniel Daniel Bueno Allí te regaló Un dólar El amigo Ronald ¿Y qué? ¿De qué trabaja? Nada Nada Hay que ayudarle a la gente ¿Te dan tu dinero? Sí Para llevarle a mi mamá Que está enferma ¿Usted le lleva? ¿A dónde vive? Yo en los asilos de ancianos ¿A dónde? Asilos de ancianos ¿Cómo dijiste Que era tu nombre? Daniel Daniel Bueno mi gente Ustedes pues Por aquí tenemos A Daniel ¿Verdad? ¿Verdad Ronald? Así es mi gente Por aquí Ronald Regaló Un dólar ¿Verdad? Así es También es un muchacho Luchador Que le echa ganas ¿Verdad? Para que vean Que hay jóvenes Como nosotros También luchadores Así como nosotros También Le echamos ganas Él también Anda echándole ganas Aquí a la vida Ganándose la vida Sacando para su Conquita Conquita aquí Porque Si no No hay nadie Cabal Y bueno pues Usted le lleva Allí su Alimento A su mamá A su mamá Dice que está enferma Bueno pues Mi gente Ustedes saben Que aquí Este muchacho Le echa ganas Síveras No conoces Síveras Aquí Hasta dónde Están los síveras A ver Comiendo piña Sá ¿Verdad? Síveras Gracias por ver el video.